¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero la estén pasando muy bien y el día de hoy estén listos para aprender algo nuevo. Bueno, quiero llevarlos a un vídeo que preparé previamente para ver el día de hoy el tema de rectas y productos notables del triángulo. Vamos a aplicar dos rectas, una llamada mediatriz y la otra llamada bicentriz. Pero quiero también empezar con algo previo y ya hemos avanzado y trabajado. Recuerden que al iniciar la unidad 3 vimos que era una mediatriz. Si recuerdan bien, una mediatriz es la recta que divide en dos partes iguales un segmento y aprendimos a trazarla con el compás. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a estar viendo un contexto, una situación aplicable a la vida cotidiana. Imaginen que ustedes son empresarios, bueno, muchos de ustedes lo son y que tienen tres sucursales, podrían ser tres farmacias, en distintas localidades. Tiene un mapa. Y quiero construir o necesito construir una sucursal que esté a la misma distancia de esas tres sucursales. Esto, pues, para abastecer a cada una de ellas. Yo podría proponer en cualquier lugar, pero esa sucursal matriz no podría estar a la misma distancia de ambas de las tres sucursales. Y puedo ayudar así también a ahorrar costos en los gastos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener que trazar las mediatrices. Tengan a la mano, por favor, su compás. Tengan a la mano una regla. Y también podría servirles una escuadra. ¿Sí? Les aconsejo que vayan deteniendo el video, si es necesario, para que vayan a mi paso y vayan haciendo lo mismo conmigo. Bueno, entonces vamos a trazar las mediatrices para cada lado del triángulo formado por las tres sucursales en el plan. Vamos a tomar nuestro compás y nos vamos a posicionar en el vértice de uno de los lados. Vamos a ajustar la abertura del compás. Recuerden, como vimos en clase, tenemos que abrir un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad de lo que es un lado. Y trazamos un semiarco. ¿Sí? Tienen que estar seguros que no se les mueva. Es probable que se les mueva así como si no fuera de mí. Pero hay que hacer los reajestes necesarios. Lo mismo hacemos del otro lado. ¿Vale? El otro semiarco. Si faltó alguna parte desplazarlo, le puedo regresar para volver a plazar el semiarco. De tal manera que ustedes pueden ver aquí dos puntos, dos puntos alineados. ¿Dónde creen que va a pasar la mediatriz? Recuerden que la mediatriz es un segmento, una recta que divide en dos partes iguales un segmento. Ahí está mi primera mediatriz. Vamos a repetir este proceso para los otros dos lados. Así que no pasa nada si no te salió la primera, lo vamos a repetir. Ahora, quiero que pongan atención en algo. Algunos es probable que no tengan copas. ¿Sí? Como podría en clase. Así que... Podrías hacer los mismos trazos pero con una escuadra. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es medir completamente el segmento y encontrar justo el punto medio de lo que viene ese segmento. Una vez que encuentro el punto medio del segmento, con la escuadra puedo trazar la mediatriz. Esto es una alternativa por si no tengo compás. Lo ideal es que lo traces de manera directa con un compás. Pero si no, bueno, ya vimos ahorita cómo se podría hacer con la escuadra. Muy bien, vamos con la siguiente mediatriz. Nuevamente, me aseguro que mi compás abra más de la mitad. Ahí se puede apreciar más de la mitad y hago el primer semi-arco. Voy a hacer prácticamente el mismo trazo que ya acabo de hacer. Le posiciono el extremo opuesto. Hago el siguiente semi-arco. Y trazamos la mediatriz correspondiente a ese lado. Debemos cuidar que quede bien alineado los dos puntos de corte encontrados. Y no tendremos rectas que no son mediatrices. No van a tener 90 grados con respecto al lado que me interese. Vamos por la última mediatriz. Igual, con la misma abertura un poco más de la mitad. Trazo el semi-arco, un extremo. Regreso al otro extremo. Hay que ser muy pacientes con el trazo, con nuestro compás. Muy bien. Y trazamos la última mediatriz. Ok. Ajustamos, alineamos muy bien. Y observen cómo las tres mediatrices se van a interceptar en un punto. Ese punto se llama punto notable porque cumple con ciertas cualidades o propiedades geométricas. Vamos a explicarlo más adelante, pero vean. Las tres mediatrices coinciden en un punto y ese punto es conocido como el circuncentro. Al interceptar tres mediatrices surge el punto circuncentro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que ese punto realmente es el que me interesaba en un principio? Que ahí puedo construir la sucursal matriz y que podría estar a la misma distancia de las tres sucursales. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, si está a la misma distancia, entonces, puedo construir un círculo a partir de ese punto como centro. ¿Sí? Y al trazar dicho círculo, bueno, ahí estamos viendo que tiene la misma medida. En el compás podemos ver distancias, estamos observando que tiene la misma medida que se va a comprobar. Al realizar, partiendo como centro, ese punto, podemos ver cómo se forma un círculo que toca exactamente las tres sucursales interesantes. De esta manera comprobamos que el punto encontrado es efectivo. En todas las circunferencias se le puede decir que es la zona activa, la zona donde voy a estar trabajando. Muy bien. Entonces, acabamos de ver mediatrices y su punto notable es el circuncentro. Vamos ahora a otro planteamiento. Vamos a ver la bisectriz. Es otra recta también que ya hemos visto en clase. Recuerden, por favor, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz es la recta que divide en dos partes iguales un a. Bueno, el planteamiento para este ejemplo, les quiero proponer hipotéticamente que ustedes son los dueños de este terreno en forma de cuchillo. Si ustedes quieren construir un edificio en esta zona, aquí tenemos tres avenidas, las cuales rodean a la zona donde yo quiero construir un edificio. Las especificaciones para la construcción de este edificio son tal que debe estar en una zona en la cual tenga acceso a las tres avenidas, pero que ese acceso tenga la misma distancia, ¿sí? Que el acceso a ese edificio sea el mismo. Ahí podemos tener muchas aplicaciones. En una ruta de evacuación de edificio, las tres salidas tienen la misma oportunidad hacia las tres salidas. O también el tiempo de ascenso hacia el edificio también sería el mismo. Muy bien. Yo podría sugerir cualquier zona, pero no cualquier zona podría cumplir con las especificaciones que ellos quieren. Entonces, vamos a aplicar la bisectriz. Vamos a ver. Tengan a la mano también su compás y su regla, por favor. Muy bien. Vamos a hacer centro en uno de los vértices del centro. Y vamos a hacer un pequeño arco. La abertura es, de acuerdo a como tú gustes, nada más un consejo ni muy alejado ni muy cerca del vértice. Entonces, trazamos otro semiarco a partir del punto, de los puntos nuevos que se formaron. Y ahora tengo un cruce. ¿Dónde crees que va a ser la bisectriz? Bueno, la bisectriz va a pasar por el cruce encontrado y el vértice. Cuidamos que esté bien alineado y trazamos la primera bisectriz. Ok, ya tenemos la primera bisectriz. Vamos con la segunda bisectriz y repetimos el mismo trazo. Un semiarco. Estos dos nuevos puntos me van a ayudar a trazar el tercer trazo, que es una intersección de arcos. Nota que no abro ni modifico la abertura del compás. Es la misma que utilicé en el primer trazo. Como verás es mucho. Muy muy fácil. Son tres trazos. Ahora vamos a unir el vértice con el cruce. Debemos proyectar la bisectriz, la segunda bisectriz, hasta que se una con la segunda. Recuerda que lo que estamos buscando es un punto notable. Un punto que cumple con ciertas propiedades útiles para mi caso. Vamos con la última bisectriz. Repetimos el mismo trazo. Arco inicial. Hacemos un semiarco en la parte superior. En el otro punto de intersección también hacemos otro. Trazamos la última bisectriz. En el otro punto de intersección. Debemos cuidar que estén bien alineadas, que pasen por los puntos geométricos específicos. Pasamos, proyectamos y noten nuevamente ahora, en este caso también, como hemos encontrado un punto donde las tres rectas se intersectan. Ese punto, su punto notable, llamado incentro. El incentro tiene las propiedades de estar en una ubicación de tal manera que ese punto está a la misma distancia de los lados del triángulo. Y se llama incentro porque, como vamos a ver a continuación, para verificar que se cumpla esta propiedad, ese centro o ese punto es el centro de un círculo que se puede dibujar dentro del triángulo. Por eso se llama incentro. En el trazo anterior era circuncentro, era exterior. En este caso, la bisectriz nos da un punto notable llamado incendio. Ahí está. Ahí lo tenemos. Aquí es la zona donde debería construir mi edificio. Está a la misma distancia, este punto está a la misma distancia de las avenidas. Esto podría yo verificar midiendo, pero el círculo, el hecho de haber construido un círculo que tocas en los tres lados, comprueba que está a la misma distancia. Muy bien, pues hemos aplicado estas rectas y puntos notables a situaciones cotidianas. En la plataforma yo te voy a dejar algunos ejercicios de los cuales tú vas a escoger uno nada más para que tú lo puedas desarrollar y explicar, así como lo acabo de hacer. Que tengas una excelente tarde y estamos viéndonos pronto. Cuídate mucho.